Las manos viejas sobre el piano de un pianista Están pidiendo de nostalgia el caballero Con la vinada avergonzada del artista Le pega con rabia a un teclado que ni ve Las manos viejas sobre el piano de un pianista Están tratando de ocurrir la situación Y mientras cantan en la barra los cronistas En la hoja supera con un trago de rincón Ya pasaron los días de la admisión Ya no hay fantasías en su ilusión Pues detrás de la gloria igual que yo Se repite la historia, solo cambia el actor Las manos viejas sobre el piano de un pianista Son fiel reflejo de un destino que formó Por el pretexto de su suerte egoísta Él vivió solo en mis sueños y su vida cayó Ya pasaron los días de la admisión Ya no hay fantasía en su ilusión Pues detrás de la gloria igual que yo Se repite la historia, solo cambia el actor La 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 la, la la la, la 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 Se repite la historia, solo cambia el actor El actor La, 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 la La, la, Why? ¡Gracias por ver el video!